Y de ahí me voy con Rodolfo Dorantes, él tiene más información. Mi querido Rodolfo, estás en Paseo de la Reforma, cuéntame. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, Nacho, estamos aquí en la ahora glorieta de las mujeres que luchan, donde, bueno, pues hay que mencionar que ayer por la noche, pues iniciaron los trabajos para colocar estas vallas metálicas en el camillón lateral de Paseo de la Reforma entre calle de Morelos y Versalles, donde será colocado la réplica del monolito de la joven Amahac. Cabe destacar, Nacho, que ayer, bueno, pues llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes resguardaron los trabajos para colocar estas placas metálicas de tres metros de alto y que servirán para resguardar los trabajos que se realizan para colocarlo. Hasta este momento, pues no se sabe cuándo concluirán los trabajos. Lo cierto es que hay dos perforaciones, no hay nadie en el interior, pero lo que hay que destacar es que, bueno, pues se respeta la silueta metálica que se colocó en el pedestal donde estaba la estatua de Colón y que ha representado un espacio para todas las mujeres que han denominado esta glorieta como las mujeres que luchan. Hay que, por supuesto, estar muy pendientes porque también los vecinos de esta colonia estaban oponiéndose precisamente de que fuera colocado en este lugar donde, dicen ellos, ocupan estas áreas verdes para venir a pasear a sus mascotas, Nacho. Muy bien, Rodolfo, pues vamos a estar pendientes. Era una demanda que se tenía desde hace tiempo. Por lo pronto te agradezco este reporte.